Pienso Hacia la luna brillando en la noche encantada Volar Cantar Azul pintado de azul Volando entre nubes de tul Y volando, volando, volando Más alto en el cielo, más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volar Volar Oh Cantar Oh Azul pintado de azul Volando entre nubes de tul Y volando, volando, volando Más alto en el cielo, más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Más alto en el cielo, más cerca del sol Mas un ángel del cielo, cantaba esta dulce canción Pero No 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 No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otra gente como yo Por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti Oh, el mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Dejando besos enganchados Y ya, 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 ya. Encara un juega despedida. Ah, 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 ah. Bueno, muchas gracias